Sergio Massa, hablando entonces del swap, enseguida vamos a retomar el tema, pero hablando de los especuladores, hablando de las operaciones con dólar. Habríamos mencionando este tema, lo que pasa con el dólar blue, dólar ilegal. Rulo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, un día especial que había mucha expectativa con respecto a qué iba a pasar con el dólar. Bueno, finalmente yo creo que el tema de los allanamientos y los controles sobre las cuevas financieras, sobre todo de la City Porteña, le puso en un freezer prácticamente las actividades. Se informó un dólar de 905 pesos, en realidad es el reflejo más que de la caída de 80 pesos, de la no realización de operaciones. Claro, claro. Prácticamente cualquier cueva donde consultabas te decían hasta el lunes, nada. Ahora, lo que no cae tan fácil son los precios después, porque muchos siguen tocando. No, claro, exactamente. Subieron un poquitito el dólar MEP y el dólar contado con liqui, siguieron una tendencia, pero mucho más leve que en los días anteriores. No obstante, todavía se mantienen por debajo de lo que había sido ese dólar récord de 900. No solo el de 1.030, están por debajo de los 970 pesos. Bien, salió Melconian a hacer declaraciones con respecto al precio del dólar y a generar tensión sobre el precio del dólar, ¿no? Hablando de especuladores, ¿no? El precio oficial. Claro, Melconian dijo, al dólar de 350, cualquiera sea el que gane, lo va a tener que ajustar y esto quiere decir incorporarle la inflación de agosto, la inflación de septiembre, más la inflación que se prevé para octubre. Esto probablemente llevaría la semana que viene. El dólar oficial a más de 500 pesos. Me da 500 números redondos, dice Melconian. Y esto es de cajón, con las expresiones así, que suele utilizar para parecer más popular. Y la verdad que es una audacia muy grande tirarse con semejante pronóstico ya para la semana que viene. Y con este escenario, sí, claro. A lo cual le salieron a responder funcionarios del equipo económico. ¿Lo repasamos? Dale. Secretario de Finanzas, arrancamos con entonces las repercusiones. Eduardo Setti en Twitter fue uno de los que le respondió. Melconian, aparte, viene de estar señalado por audios que trascendieron, así que Setti le responda con cuestiones. ¿Podemos verlo en la pantalla? Ahí está, Eduardo Setti. Melconian no leyó el acuerdo con el FMI, que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, sigue saboteando a través de la mentira. Sería bueno, le dice, que en lugar de generar pánico, explique los audios. Por eso recordaba recién, ¿no?, que viene de un escándalo, Melconian. Exactamente. Esto quiere decir que se mantiene el compromiso de que hasta el 15 de noviembre no se modifica. Pero algo más le agrega Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, a este tema, ¿no? Claro. Dice, el 23 de octubre el dólar oficial estará a 350 pesos. Llevando calma, además, no hace falta en este momento generar más incertidumbre. Ya todos se han percatado en el país y en el exterior que, sin un monto de dólares significativos para controlar el financiero, la maxi deba no sirve. Y desde el 15 del 11, Crawl, al 3% mensual. Y comparte allí la noticia con las declaraciones de Carlos Melconian. Traducimos un poquito el lenguaje técnico y resumido de Gabriel Rubinstein. Lo que dice que hay un acuerdo en principio, ¿no? Hay un acuerdo. Eso está firmado con el FMI. No estaba de acuerdo el FMI, pero debió aceptarlo como parte del acuerdo, junto con la devaluación del 14 de agosto. Hasta el 15 de noviembre se mantiene el dólar fijo, en 350. A partir de esa fecha se vuelve lo que llaman crawling peg, son esas pequeñas mini devaluaciones diarias, con una definición de cuánto va a ser en el mes la devaluación. El 15 de noviembre, el 15 de diciembre, la devaluación va a ser del 3%. Esto te está dando más o menos un 0,1 y pico, 0,2% de ajuste diario. Digamos, eso es lo que va a pasar, es lo que se comprometió con el fondo en agosto, y es lo que ahora se ratifica que va a suceder. Nada de saltos, nada de recuperar la inflación perdida, ni todas esas cuestiones que tienen que ver con la postura que tienen pro devaluacionistas algunos de los candidatos y sus referentes económicos. Y además el rédito electoral que pretenden sacar. Gracias, Rulo.